Bomberos municipales departamentales del municipio de Sudelito, Chutepeque, fueron alertados a la entrada a dicho municipio, donde indicaban de que se encontraba una persona atropellada. Al llegar, constataron de que se encontraba una persona de sexo femenino, presentando múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. La misma se le prestó atención presbitalaria y fue trasladada a bordo de dicha unidad a la emergencia del Hospital Nacional de Mastrango, donde ella a su ingreso falleció a causa de politraumatismo general. Según reportaron médicos de turno, ya la persona falleció a causa de este politraumatismo. Así también, al lugar se hicieron presentes familiares y amigas que acompañaban a la hoy fallecida, indicaron de que ellas caminaban por la banqueta de la entrada al municipio de Sudelito, cuando un camión las pasó atropellando. Gracias a Dios que las demás que acompañaban se hicieron a un lado de inmediato, mientras que ella ya no pudo hacerse a un lado cuando el camión la pasó a Arroyano. Es un camión que, según ellas, indican de que lo conocen y es originario de dicho municipio. La hoy fallecida fue identificada como Ilsi Kishtán, de 35 años de edad, quien es maestra y muy conocida en el municipio de Sudelito, Sudetepeque. Hasta el momento, el Ministerio Público se encuentra levantando el acta de rigor de la Oxisa para poderlo trasladar a la morgue del Inasif de Mazaterango. Informo para ustedes, Freddy Rodas.